Chau, chau, chau Como el nombre de las palmas, la diseño Seguro con mi reacción etónica Desde nuestro sueño Solación y mi estrada bajo el mar y menos Medio del invierno alimentándome del reto Y vamos a pasar el camino Relumbando el sentimiento, voy diciendo Voy diciendo, voy diciendo Siente móvil, que vuelve esta Tiene acción de la huella ya Tiene que ser indiferente, hoy me trato Pero mi mar y mi esta gente Viva la acción, la canción, la decisión Maribela, eres mi acción Evidentemente, el rumbo se combina Como las ideas definitivamente Hizo que acogar, chispa, chispa Empiezo a volar, a olvidar A mejorar suceso, como de esos besos Otras tantos vuestros de que yo paso sin sexo No simplemente se entende el papón Tiene solo mi papón Concrito en el Conferido en el 100% Concrito en los buenos piso suelo Técnico decreto La meto en el pueblo Por que es el principio pero Perú en el 100% 100% lo cierto Perú en el 100% Concrito en el 100% 100% 180 Perú en el 100% Perú en el 100% Perú en el 100% 100% 100% Nunca me falta Toqueo en el lapicero En el 100% Perú en el 100% 100% Perú en el 100% En el pueblo represento Perú en el argumento Perú en el ira Perú en el super salida No se pierda De donde sale mi rica Dispita se explica Tío al encima Mi grupilla Es una familia Aquí en la rutina Cada día Vemos a las activas Un punto Lento 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 En el 100% Lo cierto Lento 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 Plea Lento Lento Sí, por tanto. Trabajo el 100%. ¡tom, pom, pom! ¡pom, pom pom! ¡Eso! ¡Poverlo al Cielo perro! ¡Pero al Cielo perro al Cielo perro al Cielo perro al Cielo perro al Cielo perro! ¡Ah! ¡Una vez más, Unicari para el VQS Chocica! ¡Y ya! ¡Hoy a venir representando! ¡Hoy a venir representando! ¡En el Perú, canabajo! ¡Todo va por ustedes, Chocicanos! ¡Ale para el Chocoriba! ¡Ja! ¡Fa! ¡Fa, fa! ¡Es eso el nodo para pájaros! Yo quiero venir Con el amigo desde Guapaní Desde Guapaní, el alto barrio Con el costario, aquí lo vengo Representando para ustedes Las Unicay, señores